aquí la comunidad, la cita diaria de lunes a viernes, nuestros invitados responden a los oyentes, escúchelo de nueve a diez de la mañana, presenta Gustavo Melo, triple W W W clásicar radio punto com Muchas gracias, obviamente que estoy muy radiante y muy feliz porque en la mañana de hoy aquí la comunidad de triple W clásicar radio punto ceo tiene invitado nada más ni nadie menos que a un gran escritor periodista y sobre todo coronista, nacido en San Bernardo del Viento, una rica tierra cordobesa que además dio de sus entrañas a grandes de las letras colombianas como David Sánchez, Juliao y Manuel Zapata Olivella. Don Juan Gosaín, buenos días y bienvenido a este contacto con aquí la comunidad. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Contentos de tenerlo con nosotros en esta mañana. Pues don Juan, entremos en materia porque su agenda es muy importante y y es muy apretada. ¿Qué ha cambiado en la vida de Juan Gosaín desde mil novecientos ochenta y uno cuando escribió La Mala Hierba? A ver Gustavo, primero que todo yo, déjeme precisarle esto que creo que es importante para poder entenderlo. Yo no intenté nunca ser periodista. No es que no lo quisiera, no, es que no hice, no hice el intento, no era mi propósito. Mi propósito desde niño era ser escritor. Yo quise incluso escribí cuando estaba en el colegio en Cartagena, yo vine de San Bernardo del Viento a Cartagena estudiar interno. Escribí mi primer cuento en el colegio cuando tenía diez años. Un cuento que se llamaba El Ancón. El Ancón en el Caribe es una roca grande en la orilla del mar, una piedra, un pedrusco en la orilla del mar. Hay San Bernardo del Viento, hay uno que tiene leyendas, que cuando la gente intenta llevarse los tesoros que los piratas escondieron dentro del cerro, entonces se cierra la piedra y no deja salir. Y para que puedas salir, tienes que volver a poner en el suelo el oro que intentaste llevarte y todo eso. El Caribe, la imaginación desbordaba. Escribí mi cuento. Muy bien. Pero me quedó sonando cuando terminé bachillerato, me fui a San Bernardo del Viento de Nuevo, a ejercer como contador, como contabilista, que fue lo que yo estudié en Cartagena. Hice un pequeño curso de seis meses, modesto. Yo no voy a decir que yo soy contador público, juramentado, yo soy cosas tan serias, yo soy un auxiliar de contabilidad. Y entonces, me puse a trabajar en San Bernardo del Viento en un molino de arroz de un primo mío. Yo era el contabilista. Un día le mandé un texto al diario El Espectador por cosas que pasaban en el pueblo, cosas insólitas, increíbles. Y don Guillermo Cano, el inolvidable maestro y mártir del periodismo colonial, el director del Espectador, me devolvió la carta, publicó la crónica y me escribió a vuelta de correo ofreciéndome trabajo y comencé a pensarlo y pensarlo y me fui para un botaje. Seguía insistiendo en lo de la literatura hasta que en el año 81 publicó La Mala Hierba, estando en Barranquilla, donde yo volví a trabajar en el Heraldo. El Espectador fue a el Heraldo, que no es de relación, y ahí escribí La Mala Hierba sobre ese mundo insólito y extravarante que era el tráfico de marihuana. La Mala Hierba es el libro con el cual yo recojo por fin, esto es lo que quería decirle, Gustavo, La Mala Hierba es el libro con el que recojo y le doy vida a la vocación literaria que había suspendido por el trabajo periodístico. Y fue tan importante este trabajo que pues quedó plasmado ahí dentro de las mejores obras de la literatura colombiana y además fue llevado a la televisión y fue un gran éxito este libro suyo, don Juan. Yo recuerdo con cariño el momento en que me llaman de Caracol a ofrecerme, Caracol Televisión, a ofrecerme a hacer La Mala Hierba en televisión, me proponen unos actores, les dije, mire, los que saben de televisión son ustedes. Sería un atrevimiento mío ponerme a escoger actor si yo no soy director, ni soy experto en telenovelas. Mire los que escogieron, qué belleza, qué aciertos. El cacique Miranda, el protagonista de la novela, era Camilo Medina. El paz descanso. Y su mujer, la protagonista del principal personaje femenino, María Eugenia Dávila. Aquello fue un exitazo. Obviamente mucho más gracias a los actores que a mi propio texto, pero yo quedé agradecido toda la vida. Bueno, ¿y qué ha cambiado en su vida a partir de La Mala Hierba? ¿Y qué ha cambiado a Colombia desde esa época en lo que tiene que ver con esa Mala Hierba? El exministro Alejandro Gaviria, que hoy es el rector de la Universidad de los Andes, escribió hace unos meses, unos poquitos, dos, tres meses, un prólogo que a mí me honra y me en el pese. Para la nueva edición que han publicado, bueno, en 1981, casi 40 años después, 39 años después, la nueva edición de La Mala Hierba. Y dice que fue premonitoria. Yo no había caído en la cuenta de eso. Él tiene razón. Todavía no había tráfico de cocaína, todavía no había bandas, carteles. La Mala Hierba ocurre en la época en que el mundo de la marihuana era más pintoresco que el violento. Claro que había muertos y horrores y crímenes y gente criminales y delincuentes infames. Pero fue la premonición de lo que vendría después. Los carteles, los asesinatos, los masacres, los patricillos, etcétera. Eso fue lo que cambió con el paso del tiempo. Y eso fue lo que a mí me indicó que la literatura puede ser una forma de pronosticar lo que va a pasar en el país. Es decir, increíble que la literatura, que es básicamente fantasía, sea la que sirva para anticipar o adivinar la realidad que viene. Eso es la verdad. Bueno, pues es que el periodismo y el escritor siempre necesitan ir un poco más adelante que los demás para poder hacer una radiografía de su alrededor y contarla y compartirla con los demás. Y esto es lo bonito que tiene el ejercicio del periodismo. Con decirle que mire lo que está pasando ahora. En estos días, en estos días de pandemia, de reclusión, de cuarentena, para usar el término popular que es tan bello, estos días de encerrona, cuando la gente no puede salir de casa, se ha puesto de moda un texto de García Márquez, un cuento que muy poquitos recordaban. Anterior a 100 años de soledad, de la época en que nadie lo conocía. Y ese texto solo, de ese, de ese texto solo sabían los especialistas. La peste del insomnio. Ahora lo mencionan en todos lados. Acaban de hacer un cortometraje sobre la peste del insomnio de García Márquez. El día que en Macondo, la gente no podía dormir porque hubo una peste de insomnio. Ahora, con la peste del COVID-19, se puso de moda, mire, usted parece que García Márquez hubiera hecho un pronóstico de esos. Usted tiene razón al decir eso. Don Juan, todo escritor en su forma tiene, digamos que un molde, como un modelo a seguir para sus obras. ¿Qué representa el Alcatraz en la vida de Juan González, que le ha dado títulos a varias de sus obras? El animal más bello de la creación. Usted no se imagina lo que yo he visto hacer a los Alcatraces durante... Yo nací a la orilla del mar. Me eduqué a la orilla del mar. He vivido y estoy viviendo ahora, no solo a la orilla, sino frente al mar. Los Alcatraces son mis vecinos. Todas las mañanas pasan frente a Río Alcón. Y yo, yo los saludo, claro, somos amigos. Hola, don Alcatraz, ¿cómo está usted? Y él me contesta, bien, don Juan, aquí a buscar, a buscar comida. Ya son las siete y media de la mañana, me dicen, mirando su revés. Son las siete y media. Y se van al fondo de la bahía a buscar pececitos para comer. Mire, yo los he visto hacer algo que creí que eran inventos de los pescadores. El Alcatraz se lanza, ¿verdad? En la ola. Va volando y mirando, volando y desde arriba va vigilando el agua. Cuando ve que van pececitos, se tira a coger. Si no coge nada, sabe lo que hace, sale masticando. Como si lo hubiera cogido de verdad. Por eso es que los animales, a ese animal, al Alcatraz, los pescadores y los habitantes de la isla, ¿sabe cómo le dicen? El rey de la vergüenza. No se deja coger, no le van a decir, él no cogió nada. No, no. Traga aunque no haya cogido nada. Pero además he visto, he visto en la bahía de Cartagena, aquí en la ciudad, por las calles del frente de la bahía, he visto al Alcatraz coger sardinas en la vía. Se acerca con dos, tres sardinas a comérselas en la playa, en la vía. Y hay una gaviota que está ahí y el Alcatraz le regala a uno de los pescadores. Lo he visto jugarlo con el pico, con el menor de aquí. Hay que leer el poema de Daniel Demetri al Alcatraz. Que bello eso. Que bello, el Alcatraz. Dice que va volando, va mirando. Y el final es muy hermoso. Dice, luego, se tira sobre el agua. Y viejo filósofo conforme se deja columpiar por la marea. Oíste al Alcatraz cómo se lo lleva el agua y lo trae. Qué cosa tan hermosa. Yo tuve oportunidad de conocer un Alcatraz muy famoso en Cartagena, al lado de la plaza de mercado de Basurto. Que ya de lo pesado, porque se paró ahí sobre un palo, y de lo pesado ya no se puede mover. Simplemente se dedica a comer y a respirar. Se engordan, se ponen gordísimos. En la plaza de mercado, eso debió ser por la avenida del lago. Correcto, sí señor. En el lago frente al mercado de Basurto, sí señor. Se pegan unas engordadas. Mire, y oiga lo que está ocurriendo, lo que estoy viendo últimamente en las mañanas cuando sale la bandada, la fila volando de la que le hablaba. Yo los veo desde mi balcón. Cuando salen a buscar comida. Oiga esto. Antes iban los Alcatraz. Tres, cuatro, cinco, ¿verdad? Hoy van en la misma fila del Alcatraz que la encabeza, porque ese es el jefe. Pero también van junto con los Alcatraces, van en la misma hilera, volando con ellos, las gaviotas, las tijeretas. Señor, he visto a un gallinazo cerrar la fila. Un humilde gallinazo. ¿No le parece que eso es una lección de solidaridad que deberíamos aprender los humanos? Acompañemos a todos juntos a buscar comida. Es que no es solamente ese ejemplo, son muchos. Y el ser humano siempre ha sido tan arrogante que no ha querido aceptar que ese es su destino para poder sobrevivir. Bueno, ¿qué influencia tiene en Córdoba y especialmente en sus escritores, esas hermosas playas que tanto David Sánchez, Juliado, como Manuel Zapata, Olivella, y por supuesto, usted, escriben tan bellos libros, tan bellas notas, crónicas y demás, que son tan respetadas y aplaudidas, no solo en Colombia, sino en el mundo? Mire, ese fenómeno tiene un nombre colectivo. Ese fenómeno es el caribe. No solo en Colombia. Antiguamente los colombianos hablábamos todos de la costa atlántica, los costeños, la costa atlántica, hasta que se precisó y la gente, todos entendimos, inclusive los propios costeños, que el lugar donde nosotros estamos, la playa nuestra, es playa caribe, y el caribe es un mar pequeño que forma parte del océano atlántico. Por eso hoy siempre hablamos. Yo nunca he vuelto a usar, por ejemplo, la expresión costa atlántica, sino costa caribe o la costa del caribe, la gente del caribe. El caribe, yo tengo una conferencia que me invitan a dictar en todos lados, que supiera cuántas veces me ha tocado. Que se llama, ¿Por qué el caribe es como es? Que es lo que explica lo que usted me pregunta, Gustavo. Mire esto. El caribe, en el caribe, aquí estaban los indios, los nativos, claro, los originales, los indios caribes. Pero aquí llegaron unos blancos españoles una mañana del 12 de octubre con todo el colombiano, blancos españoles. Esos blancos españoles a los pocos años trajeron negros de África a los que de manera infame volvían esclavos en África y los vendían aquí. Y ahí lleva usted, oiga, indios, blancos, negros. Pero un momentico, después llegaron los piratas franceses a robarles a los españoles lo que el español les robaba al indio, claro. Piratas franceses, piratas holandeses, piratas ingleses. Y entonces se formó ese caribe. Usted ve que ahí está Aruba, Turasau, Gonaire, que son holandeses. Ahí está Jamaica, que es inglés. Ahí está Martinica, Guadalupe, que son franceses. Ese revuelto humano del caribe produjo un hombre nuevo. Ese hombre nuevo en la orilla del mar, en la costa caribe, es el que ve el mundo de otra manera. Y es el que lo describe en la música o en la literatura o en la pintura. De esa manera que usted dice, esa es la explicación. Uno escucha a don Juan Gossaini, siempre escucha que está al borde de la poesía. Y eso es una cosa impresionante y de la cual yo he sido orgulloso. Escucha, me he puesto en muchas oportunidades, así como lo hice con David Sánchez Juliado, que me aguanté una conferencia de él de cuatro horas en la Universidad de Córdoba. No sé si fue cuando les entregaron a ustedes el diploma honoris causa. No lo recuerdo, pero tal vez sí. No sé si fue ese mismo día, don Juan. Sí, sí, señor. A tres cordobeses nos dieron ese mismo día el doctorado honoris causa para honra mía. A David Sánchez Juliado, a Manuel Zapata Olivella y a mí. Manuel Zapata había nacido en Cartagena, pero su familia toda es de Lorica. Y él se ha criado en Lorica. Eran cartageneros que se fueron a vivir allá al Sinú, a orillas del río Sinú, en Córdoba. Es más, usted sabe que un hermano de Manuel Zapata Olivella vivía en San Bernardo del Viento toda la vida y fue el profesor de todos los niños del pueblo. Antonio María Zapata Olivella. Imagínense, eso es impresionante la manera como ustedes manejan el lenguaje y la forma tan noble del diálogo que hace que uno se quede ahí sentado escuchándolos sin temor, ni siquiera con ganas de respirar. O como diría Peter Albeiro, el humorista, sin pedir ni siquiera un juguito. Bueno, hablemos de periodismo porque un periodista tan reconocido como usted no lo podemos dejar a un lado este tema. Lo he leído y he escuchado. Tres frases suyas que quiero que hoy compartamos con nuestros oyentes. Entonces, lo aceptemos o no, el periodismo es de credibilidad. Esa es la primera. ¿Por qué? Porque así como el ser humano no podría vivir sin que corra sangre por sus venas, el periodismo no puede vivir sin que corra por sus venas imaginarias la credibilidad. Miren, el computador, no, es que en mi periódico, en mi emisora, en mi televisión, allá en mi noticiero de televisión, tenemos 400.000 computadores. Esos son elementos de trabajo, eso no es el periodismo. El celular, eso es un elemento de trabajo. La modernidad, la tecnología. Usted sabe cuál es la esencia pura del periodismo. Los principios éticos, que desde el primer día nacieron con el periodismo, y esos no varían con tecnología ni con computadores. La ética, la independencia profesional, la veracidad, es decir, la verdad por encima de todo. Y, y, la, la, estábamos hablando de la... Credibilidad. Espérenme, eso de la credibilidad. La confianza es lo que quiere decir, la confianza pública, que es el nombre de la credibilidad. Lo importante es que te crean. Ah, pero ¿y cómo consigo que me crean? Me preguntan los estudiantes en la universidad. De la vida, labrándolo todos los días. Con el ejemplo, al cabo de los años, tus lectores, tus oyentes, tus televidentes, etcétera, van a terminar diciendo, a este señor se le puede creer. Este medio dice la verdad. Esta revista, este periódico, esta radio, dicen la verdad. Credibilidad por encima de todo. No hay capital de trabajo. Ni hay activo de trabajo más valioso que la credibilidad. De un periodista, es decir, de un medio de comunicación. Precisamente la segunda frase que leí y que me dejó impactado de parte suya es esa. ¿La prensa se ha dejado influir? ¿Se ha dejado penetrar? Sí, señor. Por una razón que parecía inevitable, pero fue un error. A ver si me puedo explicar bien. Hace unos años, no muchos, comenzó el auge de las redes sociales. ¿Verdad? Comenzó eso a tomarse el mundo entero. Si usted ve bien, don Gustavo Melo va a observar esto. El periodismo, antes de las redes sociales, era una fuente informativa que tiene una noticia y busca a un periodista para que la divulgue. Con la aparición de las redes, la fuente se dio cuenta de que no necesitaba periodista y se rompió el link. Entonces, cada fuente decidió fundar su propio medio, su propia red, su app, yo no sé cómo se llama eso, su portal, su portal. Y ahí echa sus noticias. Y entonces, algunas fuentes de mala fe descubrieron, si yo no tengo que decirle a nadie, porque esto es mío, no necesito permiso de nadie porque no voy a decir lo que me conviene. También comenzaron a manipular, a mentir, a pergiversar. Y mire lo que pasó en los medios. Los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, los medios tradicionales empezaron, no los periodistas, las empresas como tales, la administración, empezaron a decir, ¿para qué tengo tantos periodistas cortosísimos y no puedo sacarlas noticias de internet? ¿Puedo sacarlas de las redes? Y entonces, comenzaron a prescindir de periodistas y a copiar redes, es decir, dolorosamente a copiar mentiras. Y entonces, los medios tradicionales heredaron la manipulación que hacían los nuevos medios electrónicos. Ahí empezó la crisis. Esa es la crisis de verdad. Bueno, pero además de eso, hay que sumarle que han aparecido unas figuras en el periodismo que, de periodismo, realmente muy poco. Por eso, cuando usted dice que la arrogancia periodística está llegando a unos límites insoportables, no está nada equivocado. Pero es que, es que, el periodista, antes de esta época, es decir, antes de la revolución electoral, por llamarlo de alguna manera, los periodistas que estaban trabajando para los ciudadanos. Déjeme explicárselo con un ejemplo. Una vez, fui al Palacio Presidencial, cuando yo empezaba como director de RCN, en 1982, 83. Fui al Palacio de Nariño, a una rueda de prensa, a una conferencia que había, algo así, y un empleado de la casa de Nariño, muy amable, me dijo, ah, usted es Juan José, usted es el señor que trabaja para RCN. Y le dije, no, no. A mí me pagan en RCN, pero yo trabajo para la opinión. Un periodista trabaja para los ciudadanos. Un periodista trabaja para la sociedad. Pero entonces, con la llegada de las redes sociales, además de la manipulación de las informaciones de que acabamos de hablar, vino la imagen. Y entonces, los periodistas se me fueron volviendo a jugar. Voy a cambiar estos anteojos. Con unos dorados, para salir pintoso. Mire, mire. Y entonces, ¿sabe lo que es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Que les importó a algunos, no digo a todos. Hay gente seria. Pero a la mayoría, de los que salen por imágenes, ya sea en redes sociales, ya sea en televisión, ya sea en Zoom, como estamos ahora, etcétera, etcétera. Lo que les interesó fue la imagen. Y entonces se convirtieron, más que en periodistas, en estrellas de televisión, actores, actrices, como si fueran de los parándulos. Y el periodismo se farandulizó por eso. El periodismo no era el periodista. Se farandulizó por eso. Dejó de ser el hombre que investigaba, y buscaba, y bregaba, y luchaba para ser el hombre que andaba buscando una camisa pintosa, un peinado elegante. Eso trivializó el periodismo. Y desafortunadamente se perdió algo importante, que es la independencia, de lo que usted nos hablaba hace un rato. Entonces, uno de los modelos nuevos que nosotros estamos tratando de implementar precisamente en el nuevo periodismo es la independencia a través de los medios online, o bueno, los medios alternativos, como los conocemos hoy. Porque la radio necesita salvar esa independencia, necesita salvar esa libertad de prensa. Y a pesar de todas las afugias que tenemos en este momento, la mayoría de ellas económicas, y además que tenemos inconvenientes porque a veces no podemos hablar de los temas que queremos hablar. Es importante proponer nuevas herramientas para un periodista tan avesado, tan recorrido, y con tanta experiencia como Juan Gosaín. ¿Qué significan los medios alternativos y cómo podemos maniobrar los periodistas serios para mantener esa independencia y esa credibilidad ética que tanto se necesita hoy en día? Lo primero que hay que hacer. Ese es el tema, porque no solo basta con enunciar el problema y comentarlo. No hay que salir a buscar soluciones. Ya es hora de que busquemos resolver la crisis de los medios. Como usted dice, ¿qué hay que hacer? Yo creo esto, sinceramente. Lo primero que hay que hacer es unir a los medios. Unirlos. Cada medio tiene tres secciones fundamentales. Bueno, esenciales. A veces hay más secciones, que son la administración, el periodismo y la tecnología. Unirlos y juntar todos los medios del país y decir, señores, entemos a hablar, a conversar, a discutir y a buscar alternativas. Una de las primeras alternativas es cómo defendemos la independencia. La independencia del periodismo hoy en día está comprometida por varios factores peligrosísimos todos. Es decir, por factores o razones económicas. Económicas. Políticas. Sociales. Por razones publicitarias incluso. Es que si no, no me dan el aviso. Es que todas esas razones atentan contra la independencia. ¿Cómo superar ese problema? Es hora de que los medios creen, organicen un gran encuentro nacional. Un gran escenario nacional donde se empieza a discutir seriamente ese asunto, sin mezclar, sin revolver la administración con el periodismo. El sábado anterior, en una reunión que tuvimos con Luis Guillermo Troya y con Fernando Calderón en España, con Jorge Sánchez Vargas y otros periodistas, muy de recorrido también, se estaba hablando precisamente de este tema, de reunir. Pero hay que hacerlo ya, porque en cualquier momento el gobierno nacional seguramente va a empezar a organizar los medios alternativos, a darles unas cosas que seguramente nos van a dificultar porque van a llegar los grandes medios que hoy están a la vanguardia. Y seguramente las empresas de medios de comunicación, y seguramente las empresas de medios de comunicación grandes se van a querer apoderar de la independencia del periodismo en los medios alternativos. ¿Cómo lograr entonces proponer? ¿Tendría que ser una figura del tamaño de Juan Gózain en lo que tiene que ver con la imagen propia para poder organizar esos medios de comunicación? No, 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 no creo que debemos personalizar la idea. Como le he dicho dos o tres veces en esta charla, me gusta uno. Primero, veo que coincidimos y me alegra, me contrase. Primero es hora de empezar ya. Ya estamos atrasados para hacerlo. Segundo, yo preferiría que fuera una iniciativa institucional de la propia prensa. Es decir, a través de gremios como el círculo de periodistas de Bogotá, junto al CPB. Es decir, a través de gremios como ASOMEDIOS, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación. Que sea institucional. Porque otra cosa que se ha desatado entre la prensa colombiana y en esta era de crisis son los celos. Entonces la gente sale y dice, ah, es Gustavo Romero, que está encabezándose, lo que quiere es hacerse el célebre. No, no, mire, cancelemos esos rencores, esas prevenciones. Y que sea convocatoria gremial, que sea convocatoria colectiva a través de las organizaciones que les estoy mencionando o de otras unidades. No del gobierno, del Estado no. Es la prensa independiente. Bueno, pues eso es verdad. Bueno, hemos tocado temas importantes, hemos recordado hechos de su vida allá en San Bernardo del Viento, sus comienzos. Hablemos de su presente, don Juan Gosaín. ¿Cómo está el presente de Juan Gosaín hoy en día? Gracias a Dios. Muy bien. Tengo una familia. Tengo una esposa, unos hijos, unos nietos. Y unos amigos a los que quiero mucho. Tengo una, escribo una crónica cada 15 días en el diario El Tiempo. Me suelen invitar mucho a algo que me encanta, que es hablar de los temas de actualidad en eventos, congresos, seminarios, foros, simposios, en todo eso. Tengo gran actividad. Dedico buena parte de mi día a leer, que es lo único que me gusta más que escribir. Me levanto 4 y media, 5 de la mañana, porque sabe una cosa, se me quedó pegada la sábana de la radio y he perdido el horario. A todos, creo yo. Entonces, me despierto a esa hora y me siento a escribir y voy a mis eventos. Y respondo a algunas entrevistas, como la suya, a través de equipos electrónicos de imagen y sonido. Y, y, al atardecer salgo a dar una vuelta por la bahía de Cartagena. Bueno, solo suspendido con el, con el coronavirus, con el enclausuramiento. Pero le estoy hablando de lo que hago normalmente. Estoy de una vuelta por la orilla de la bahía y es donde me encuentro con mi amigo Alcatraz, ya al final del día. Y entonces, mis amigos de Bogotá, cuando vienen a Cartagena, me dicen, ah, pero usted, tú haces ejercicio por la bahía de Cartagena. Y un hombre. Ejercicio se llama eso en Bogotá, aquí se llama paseo. Ahí es verdad. Ahí es el mar. Eso es mi vida hoy, pero por la, por la nochecita antes de dormir, yo duermo muy temprano. Claro, me duermo tan temprano. Pero antes de caer profundo, me dedico a una de las cosas que más me ha gustado en esta vida desde hace muchos años. Resolver crucifijos. Es la mejor manera de estar uno actualizado. ¿Ah? Es la mejor manera de estar uno actualizado. Ay, las palabras, mi querido. Yo dije una vez, se lo quiero repetir, Gustavo. Hay seres en la naturaleza que son hervidos. No la vaca, 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 no la vaca. No es que tome hierba. Hay seres en la naturaleza que son carnívoros. Y yo pertenezco a una clase especial que se llama verbívoros, los que comemos verbum, es decir, palabras. Yo me alimento de palabras, a mí lo que me tiene el diogordo es la cantidad de palabras, ¿sí? Claro que sí, sí, es verdad. Bueno, gracias. En cinco, no, 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 permítanme, en cinco minutos, una persona que sabe manejar los verbos, que sabe manejar las palabras, ¿cómo haría una radiografía de la Colombia actual? ¿No, Juan? Déjeme, sí, estoy pensando, la pregunta no es tan elemental ni tan obviante. Déjeme decirles lo siguiente. En Colombia, por desgracia, el elemento distintivo hoy día, el símbolo que más nos muestra, que más hace parte de nuestras vidas, no es positivo sino negativo, es la corrupción. En Colombia, hemos llegado a tales extremos que, mire, mire, los hechos lo han demostrado. La corrupción es un virus peor que el COVID. Durante el COVID, lo que sigue sobreviviendo es la corrupción. En la gobernación tal se robaron la plata del contrato de las mustarillas, que en la alcaldía tal, que en el despacho tal se robaron, que hay diez gobernadores implicados por la Procuraduría, que hay veinte alcaldes. Por Dios, dejamos alargar, extender el tema de la corrupción y se nos volvió, aunque nos duela reconocerlo, pero la única forma de buscar soluciones es empezando por ser sinceros con uno mismo. Se nos volvió la corrupción el distintivo del país. Segundo, estoy viendo algo que yo siempre he sido optimista. Siempre. A pesar de todo, Victoriano. ¿Sabe por qué soy tan optimista? Porque alguna vez leí, no recuerdo dónde, pero de gracia, leí, en la vida hay que ser optimista porque los optimistas nunca mueren. Cada vez que se muere un optimista, entierran a un pesimista. De manera que soy optimista porque estoy viendo unas nuevas generaciones de muchachos, de adolescentes que están creciendo, de universitarios, de jóvenes, que están luchando contra la corrupción, que se están oponiendo a ella. O sea, espero que no los contagie el virus de la corrupción como si fuera un contagio del coronavirus, que no haya contagio. Pero esa es la Colombia de hoy en día, el símbolo de esta corrupción, aunque nos duela en el fondo del alma tener que admitirlo. ¿Y qué viene para el futuro de Juan Gosaín? No, yo creo que ya estoy en el futuro, ¿sabes? Bueno, ya estoy casi en el pasado. No, 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 no. No, hasta allá sí no llega usted, porque usted no es pasado. Usted es pasado, presente y futuro de Colombia. Ah, yo estoy en el RCN en el 1782, el 7, perdón, el 12 de febrero del 82. Y me casé un mesesito largo después, el 24 de marzo. Oiga, jóvenes periodistas, muchachos estudiantes de periodismo, colegas que se están iniciando, no olviden una cosa. Los principios éticos del periodismo son el verdadero periodismo. Puedes escribir en computador o con un pedazo de carbón sobre una pared. Pero si no tienes los principios, no vale de nada. Los principios éticos fundamentales, no lo olvides nunca. Los principios morales, joven, colegas, son. Uno que deberían poner, yo he propuesto siempre en serio, y creen que son bromas mías. Uno, un consejo que he dado, consejo no sé, una sugerencia. Escribir en las salas de redacción, con letras de oro así, grandísimas, una frase que diga, igual en todos los medios, que diga, la verdad por encima de todo. Mire, la independencia, la independencia económica, política, a mí no me compran, a mí no me influyen, etcétera, etcétera. Así es como se fue, independencia, verdad, independencia, imparcialidad, imparcialidad, veracidad, veracidad, bueno, por eso decía, la verdad por encima de todo. Y todos esos elementos juntos se producen el más valioso elemento de todos, periodistas jóvenes, se producen el tesoro del periodismo, del periodista, ¿sabe cuál es? Credibilidad, confianza pública, que la gente crea en lo que tú dices, nada es más valioso que eso, pero no se consigue sino a través de esos principios éticos, fundamentales. Bueno, don Juan, pues yo le pedí a usted solamente 30 minutos esta mañana y no me quiero pasar de ahí, a pesar de que usted ya no regaló más de ese tiempo, porque no quiero que cuando vuelva a invitarlo, se escuse diciendo que yo lo hago hablar mucho. Sí. Entonces, para terminar, y además porque sé que su agenda no se lo permite tampoco, le quiero pedir algo finalmente, un mensaje, un mensaje para Colombia, un mensaje para nuestros oyentes, un mensaje para los oyentes de los medios alternativos, que tengamos a partir de ahí como una esperanza de que esto no solamente va a acabar pronto, sino que va a ser beneficioso para nuestro país, don Juan. Me dice usted, tengo finalmente una inquietud. Gustavo, cuando un periodista dice finalmente, ahí es donde empieza la entrevista. Dígamelo a mí. Oiga, hablando ahora sí, enseño. El futuro que nos espera después del coronavirus no tiene sino dos opciones posibles. O pesimismo u optimismo. Yo soy optimista. ¿Y sabe por qué soy optimista? Y con eso respondo, si creo. Porque yo espero de los colombianos en el futuro un cambio de actitud. Yo espero un país solidario, fraternal, un país unido, un país donde nos ayudemos todos. ¿Sabe por qué? Porque si lo hemos visto durante el coronavirus. Si uno ve gente en el vecindario repartiendo de un mercadito a los del otro barrio pobre. Si hemos visto en los balcones, en las ventanas, en todas las ciudades del país, a la gente aplaudiendo a médicos, a enfermeras, a empleados de hospitales. Si hemos visto tanta solidaridad, ¿por qué no puede ser permanente? ¿Por qué no podemos ser unidos? ¿Por qué no podemos ayudarnos unos a otros? ¿Por qué no podemos ser más comprensivos? Es decir, ¿por qué no podemos ser menos agresivos? ¿Por qué no podemos ser menos intolerantes? Eso es lo que yo sueño para Colombia. Y lo que yo pido a Dios y a los colombianos, que con su voluntad lo hagan, la voluntad del país, fraternos, unidos, enlazados todos. Pues ahí está el mensaje de don Juan Gózai, nuestro invitado en esta mañana. Pero estoy esperando que usted termine para hacerlo. Primero me acabo de enterar que usted nos cuenta a todos mis colegas de los medios alternativos. Primero me emociona saber que me hacen ese honor. Segundo, les envío un abrazo solidario de colega, de amigo. Los felicito por la lucha que están dando en medio de la crisis, para tener informada a la gente. Pero sobre todo fraternalmente, como compañero y hermano, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan Gózai, por haber estado con nosotros en esta mañana. Un abrazo fraterno grande, para un grande del periodismo colombiano que nos ha acompañado esta mañana. Tenga usted una feliz mañana y quedamos atentos a nuevas invitaciones, porque esto, como usted lo dijo, finalmente apenas comienza. Un abrazo desde Bogotá, don Juan. A ustedes, muchas gracias, Dios les paga y que tengan muy buen día con sus familias protegidas de enfermedades y de problemas. Gracias, que les vaya muy bien. Aquí la comunidad. La cita diaria de lunes a viernes. Nuestros invitados responden a los oyentes. Escúchelo de 9 a 10 de la mañana. Presenta, Gustavo Melo. www.clasicaradio.com www.clasicaradio.com